Yo cuando pienso en mi abuelo no pienso en Dios, pienso en si puedo acordarme de sus ojos y su voz aunque el tiempo me condena y cada día es más difícil solo pensar en mi abuelo me hace salir de las crisis Pensar en tu abuelo te hace salir de las crisis, yo también las pasé con él, pareció el Mississippi pero ahora me fijo en él y sé que el plano de Sin City se hizo tras el coma gris del color que hay en su iris Sí, yo también sé Mi maqueta por el detré te suena porque estamos haciendo eslabones fuera de cadenas Así que tú tranquilo que el calibre de maquetas que tengo calma la sed del hambre que hay en bufets libres Hablas del calibre, el gato vacilando al tigre, el niño que no llega al timbre De la gente que se mantiene firme, lo siento hermano, tienen algo que decirte Tu baterrapper rías sin tener un tema hermano, aunque te lo harías con la peña de criterio Pero es que tus cachos nadie los escucharía y se los saltarían como al mes gratis de YouTube Premium Eso es lo que pasa con tus... Mientras sobre el ritmo que a la tierra, me quiero que voy a coger el tram pero no te a la mira Yo quería venir para una batalla competitiva, pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax Y vacila de que fuma agüida, pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila Está bien, cabrón, yo estaba rayado por la competición Me pegué cuatro mesitos sin venir, hermanito, y tenía hasta los putos ecos de presión Pero qué presión, luego pienso en mi padre diez horas dentro de un camión Y siento que es motivo de ovación ganarme el pan por venir a follar rapers en media hora de exhibición ¿Qué me estás contando, hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa Todos vacilando de a ver si suben a FMS, a mí el puesto de este ranking no ocupa Porque seas campeón del boom, 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 todo sube y baja, no te confundas Que la vida da vueltas como las piedras del mechero y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca Sea el carajo, estoy harto de que hablan del drama, pasas fajo Cuando ni siquiera saben lo que se pasa de hambre en la calle, lo que tienen por los bajos Quiero que me comprendas, compadre, esto para mí es algo más que una batalla sangre Un plato de carne es lo que he venido a jugarme Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre Hace falta que siga, si lo hubiera tocado con el puto de gato y seguramente ahora mismo estaría campeón de liga A ver cosas que no se me olvidan en el tiempo, hago que sus mayores temores le demoren por dentro Hasta que se desglose el muro de su mundo interno Todavía me queda otra, espérate que le parto la boca Se van a encontrarme si a mí no me pueden ver, hermanito, están como yonkis en la cárcel con la roca Así que tranquilo que la veto en el nivel, con los barrotas que suelto dentro de rap el panel De mi barra no se salvan, y el muy puto de Pablo Hasel ¡Bien! ¡Oh, aquí hay tortas para todos! Me gustó, tú lo sabes, yo tengo muchos dos dentro de mis trastornos mentales El niño de las putas enfermedades mentales que acabó desarrollando las altas capacidades ¡Yes! Primo, ya lo sabes, tú qué coño cuentas, esto no es el top, top, top y llaman a tu puerta Estaban esperándote con la piñata abierta, la putada es que tu puta madre no se daba cuenta Hoy atenta, hoy me ponen dogs, tú tranquilo papi, conterlo en electroshocks Así que tú tranquilo, aunque tenga dogs, en mi hip-hop concentro la inteligencia Stephen Hawking, oh my God, qué coño cuentas dos ¡Bien! ¡Oh! Ver como se esconden evitando la querella, catástrofe natural, le doy guerra bajo la estrella, saco tu furia interior para hacerte arder en ella, porque he venido a ser el Vesuvio de tu Pompeya. Broda, aquí que ha pasado en este look, catástrofe natural, yo soy la explosión de Peñut en el loop, el otro día fumo una cartona y dijeron que volvió a encendiarse el centro del Amazonas. Broda, yo te parto con estados líricos, puro rap empírico, más que específico, chaval, me comparan con el mar, puedo probar un tsunami aunque me llamen pacífico. Ponme un 6 o un 7, ¿quieres ver el Vila? Aquí yo le meto un filete, no me pasa nada si se hostea, voy a hacer que se junte mis panoramas, entra en Pangea. ¡Bien! Soy la bala que dispara en tu cara, tu vida no vale nada dentro de esta entrada, sabes que te parto con detestada. Ay, espérate hermanito, tu estilo no se copia, muy difícil para nada, hermano, no tiene sentido si lo que rima no da coartada. Mira, sí, hermano, me ha sorprendido. Ah, hostia, ya sé por qué me ha copiado, porque se le ha entendido. ¡Oh, no! Hermano, consentido, niño, consentido, yo y el doble de todo tu ruido. ¡Bien! Eso es lo que pasa, ¿qué coño dice esta puta? Que a mí no se me entiende, si a día de hoy soy de del Pumba, y suelto tanto contenido en lo que digo, que aunque no me entiendan se le ponen los pelos de puta. ¡Ah! Parada, 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 aplazamos la... Aquí, chao, yao, me dan el tiempo y no sale palabra, único notifico, el poder del que la labra. Estaros bien tranquilos porque siempre es martentuna, mi nivel tan alto es un icono, el despegue a la luna. Brother, sabes muy bien de sabidurías sobre el tonten, yo lo parto y medito ante el tonten. Mi sabiduría del hábito que hace al monje, por eso vivo con los tibetentiles del monte. ¡Yeah! Fuck dang, se desobra lo que siento, pillo a rappers y los vuelvo, los muros del tentamento. Eso es necesidad de que ganen el beat, por eso tumul es del rumbo como el muro de Berlín. Sé muy bien que van a calcular, torsúgate la liebre, quiebren caminos de fábula. ¡Hey! A mí no me ganan en sonda, parece que están haciendo agujeros negros entre microondas. ¡Díselo! Sé muy bien cómo va a soldar, yo sueno en tu smartphone, es una onda vital. Se te sobra lo que proyectar y en monopolios concentro el odio de Hitler con las cámaras de gas. ¡Ello va, va! Última. Sé muy bien que quiero, tengo gas interno pa' hacer del infierno un mechero. ¡Ja! Que me cuenta porque voy a todo gas, despego tan rápido que tengo a Toretto detrás. ¡Yeah! Hablan de estiércol porque está claro mi pana, no es el cerdo, es el gusano que ha podrido una manzana. Así que tú tranquilo no me tiemblas porque es lo que el karma te ves, te compra comisión de multas de hacienda. ¡Yeah! Así que tú tranquilo que esta es una napa, quiso abrir la tapa de ella pero lo usé como tapa. Tú tranquilo mi estilo, mi broda, la imaginación en actos de Tim Burton junto a Christopher Nolan. Así que tú tranquilo con mi ráfaga, si es gitana le hacen la prueba del pañuelo con sábanas. No con semilletas en estados líricos, el Atlántico un clásico haciendo el tránsito pacífico. ¡Madre mía cómo sueltan esta estada, la llamada al móvil south te va a caer la llamallada! Porque sé muy bien cuando se canta, no se viste por su ropa, sino el que cae se levanta. Así que tú tranquilo, ¿sabes? No pongan loquitores de menores con el cabrón de Bundialen. Así que sé muy bien lo que me digo, me siento el tarantino en Casino Royale, mi acto es decisivo. Tú pongas el timbre de las puertas de mi cielo, cuando entiendas el infierno no conocerás el suelo. Estate tranquilo porque sé muy bien que celo tu problema es que lanzan la caña sin tener anzuelo. El RC vacila pero me da pena, con ese cuerpo fuerte pero en verdad no te llena. Que curte su físico pa' agratar la vista ajena, hacia la altura más grande los complejos que le apenan. Duerme en tu canto de sirenas, a tu lado yo soy Gannikus gritando por Atenas. No compares mi amor propio y tu vergüenza ajena, que una te derrama al vaso mientras que la otra lo llena. ¡YES! El RC que va a contarme, me querían los malos putos, vas a sudar pa' ganarme. ¡YES! El RC para ganarme, aunque Dios está en todas partes, así que puto ya sabes dónde encontrarme. ¡¿Cómo es?! Voy a matarte con mi lírica, puto a reventarte con mi sample y mi balística. ¡Ja! Verbal que yo a ti te haga hack en el combate y con tu cara de primate sé que tu novia es zofílica. ¡¿Cómo es?! La que le ha caído. ¡Ah! El niño sabe que siempre lo parto y suplo. Tú vas de querer estilo en tarima, con la poca actitud y se autocelebra la rima. ¡Qué penita mía Magdalena! Con la mierda de ti lo que tienes, de ti siempre sudo. Hoy te pongo el yugo y con la mierda que sueltas por la boca es una pena que no seas mudo. ¡Tiempo! Yo no soy un pussy, pero tú sí. La realidad es cruda y con ella yo me hago un sushi. ¡Ay! Sin excusas, aunque pistas de stussy, es tu ficción la que te mantiene bien. Pues excuse me, porque vengo a contarte verdades, realidades. Lo único real es que tengo la habilidad de hacer la ficción en este mundo real. Tú no sabes que es ficción y que es real, te da igual. Y a mí me llama Mushi, con la cara de Pagala. Mi realidad te dispara como palas de una UCI. ¿Quieres venirte de gala para comer sushi? Y es ficción, es su cigala y le empalan en un jacuzzi. ¡Cómo es! ¡Vadie mía, ponme otro puto 4! ¡Bello rompernito de mierda que me a la chupen! ¿Qué que van a pillar este big lo meto en Cooper? Dotando 200 carretas por la carretera, ¿qué esperas que me preocupe? Hermano, tú eres patético si te suples. Que tengo físico atlético, a mí no va a hacer que eso me preocupe. Porque en esto del rap yo te saco más ventaja. Kusaimo contra Sheldon haciendo el TT Cooper. ¡Oh, yes! ¿Qué pasa, colega? Y antes se ha metido con mi muera. Se ha metido con el cambio Z, canal nega. Pregúntale cuánto le cotiza después que te dé la pega. Habla de mi físico y qué crees tú. Con cara de australopitecus. Vive en el ciclo del mono porque ahora es un nuevo erectus. Pero es un monociclo, no va a adelantar a un Lexus. ¿Cómo es? Hace falta que le siga con la mierda que siempre reviento. Pensaba que era un mono, pero suena muy monótono. Mi hermano no tiene hueco en el tempo. ¡Qué me cuenta el cerdo! Su forma de rapear tiene buen contenido que no sabe cómo hacerlo. Eres la muestra de que no hace falta calidad en el producto si sabes venderlo. ¿Cómo es? La que le estoy pegando a mi hermana no se lo cree ni mi pro. ¿Pensas que me gana cuando le he ganado el veneno? Me ganas tú porque solamente me gano yo. Yo. Tú estás de tranquilo porque te la meto en ese puto con tiros de glock. Y te voy a dejar el culo más puto agujereado que una madriguera de topos en un campo de golf. ¡Let's go! ¡Oh, my God! ¡No! Ahora que me viene a contar, solamente es otra puta que no puede ni siquiera deliberarte en este compás. ¡Ah! Mi mierda si es seria porque no tienes otra forma en este compás. Dice que haces barra pero no es capaz de levantar pesos de la barra media de mi cadisteria neuronal. Última. ¿Otra más? ¿Quieres que le pegue? Madre mía, mantiene. Voy a hacer que todo esto es estilo que tengo de mi gracia. Preletito se lo lleve. Porque sé muy bien que este rapero va a tirar de un cuerpo rudo. Pero un físico fuerte para un arma endeble. Sé que nunca va a servir de escudo. ¡Yieeeembo! ¡Hey! ¿Quieres venir a darme el tiempo? La primera la regalo por tu freestyle al momento. La segunda te la meto por mis pros en este evento. Y la cuarta te la regalo porque me gano el porciento. Pero ahora vuelvo que me encuentras en el peso. Te arranco los sesos. Después te los vendo al peso. Y por favor no le enfoques más con el flexo. Que está tan pálido que se le transparentan los huesos. ¡Yieee! Tienes menos sangre que un cable de cobre. De los que peleé cuando pase hambre. ¡Ah! Que tu caché no te haga sentirte grande. Que la puta sigue siendo puta por mucho que cobre. ¡Díselo! Hace falta que le siga hermano. Yo sabe muy bien que gano en el plano. Si el mundo se mueve entre los viejes de mis manos. Hago que el viento se lleve todo lo que has pronunciado. ¡Oh! Ok, gracias por el freestyle. Por tu mierda sobre el random en el mic. ¡Ay! Aunque no hace falta que siga en tarima. Si es tan malo que el mismo en su cara celebra sus rimas. Suficiente. Mi plano sí es creciente. Última. Te crees el más grande puta. Te crees el más fuerte. Pero recuerda. Que hasta el pez más gordo del stand. Que acaba siendo arrastrado por la corriente. ¡Yieee! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡SweetPay! ¡SweetPay se lo lleva!